Jenny nos va a complacer, sí, exacto, todos en el estudio están pensando que nos complazca Jenny y que nos diga y que nos cante un pedacito de lo que interpretaste anoche que fue maravilloso. Bueno, pues fue un ligado de Por un Amor y Cuando el Destino, los dos temas que fueron éxitos de Pedro Infante y por ejemplo la de Cuando el Destino dice No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé la vida no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí Hágame el favor, esto merece un aplauso, sí, Chari, desde allá todos están aplaudiéndote y mira, toda la gente aquí y todos allá en el estudio, Chari, merece Felipe Felipe Chari, gracias Chari, gracias Felipe, Marisa, gracias siempre por su cariño, por su apoyo por todo lo que hacen por mi carrera, muchísimas gracias Y a propósito, acabas de hacer el lanzamiento de tu disco con un disco de oro ya más de 100 mil copias vendidas, óyeme, un fenómeno, ¿no? La verdad, fíjate que con las 5 o 6 días de que salió el disco Mi Vida Loca a la Venta ya teníamos a 150 mil unidades vendidas, lo cual significa mucho para mí para cualquier artista de este género en realidad porque por lo de la piratería, la economía como está entonces que mi gente me siga apoyando con mi música y que en 5 días se vendan tantas unidades, pues es un gran orgullo y un gran agradecimiento que tengo en mi corazón a toda la gente que me está apoyando Y nosotros, como digo yo, ella es una de las consentidas de Escándalo Muchísimas gracias Jenny, nuevamente felicidades, muchísimas felicitaciones Me están diciendo en el estudio que un pedacito más de canción Un pedacito más, porque es que quedamos todos iniciados Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Desde Culiacán, Sinadoa, con Jenny Rivera, la diva de las divas Yo regreso con usted en el estudio y me quedo aquí porque hay mucha, mucha más información ¡Que la permiten! ¡Es por Jenny! ¡Es por Jenny bella, señores! Oye, qué belleza, ¿vieron cómo esa Jenny canta acá? No, a Jenny se lanza ahí de frente Tiene una voz súper potente Y el disco arrasado, el disco de ella me quedó Ahí está, 5 días vendidos Sí, el disco es muy bonito, es muy emotivo y es una autobiografía de sus experiencias de vida Así que... Bueno, gracias Tania, en un grático vamos a seguir contigo Nos comunicamos con ellos, nos aclararon que esto es completamente falso Nos da mucho gusto desmentir esta noticia Nuestros corresponsales en Los Ángeles contactaron a Don Pedro Rivera quien desmintió que estuviera separado de su esposa Aclaró que ellos siguen viviendo juntos y muy felices Como le digo, para nosotros es un gusto poder desmentir este rumor Y de esta manera queda completamente aclarado No hay divorcio en los padres de esta famosa dinastía Rivera Don Pedro, Doña Rosa, está todo en paz Todo tranquilo y la verdad están pasando por un gran momento Tanto ellos como cada uno de sus hijos Nos había sorprendido muchísimo el rumor Por eso ya queda completamente aclarado Y como siempre recibieron directamente a Escándalo TV Y saben, ellos son parte de la casa Tienen ahí nuestras cámaras para desmentirlo Así que queda completamente aclarado Qué bueno, ¿no? Bueno, te digo una cosa Falso, 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 falso Sería una muy buena noticia ¿Cuántos años de casado tendrán? Todos Como yo, todos Uno dice todos No, porque cuando uno tiene muchos años casados Dice todos Porque ya como tres cuartas partes de vida Señora Perdón, nosotros que se casan jóvenes Ahora ella, esta pareja, representa mucho Esta es la dinastía Rivera Esa es el tronco de la famosa y querida dinastía Rivera Qué maravilla Digo, sabemos que no era así Pero qué maravilla saber que nada de esto existe, Felipe Porque sería un golpe grande para la sociedad Un matrimonio querido, un matrimonio tan bien llevado Tantos años juntos De repente eso pasa Y se tambalea hasta el significado del matrimonio Además, qué aburrido divorciarse a esa edad ¿Tú crees? Ay, totalmente Después que lleva tanto Ay, no ¿Cómo depende, Chaco? No, depende Atiéndame Atiéndame Quiero decir esto Hay personas Hay gente Que ha conocido la vida muy tarde Uno nunca sabe Hay gente que a lo mejor ha sufrido la vida entera Con una persona al lado Que no es este caso Por eso te digo O sea, matrimonio bello Aburrido divorciarse tan tarde Porque ha pasado tantos años Bellos al lado de tu esposo Con una familia Con un tronco familiar bello Y tantos problemas que traen un divorcio también Ay, además, sí Qué fastidio No, no, no Mira, amo a una familia que ha pasado por momentos adversos Por todo Son el ejemplo del sueño mexicano Es verdad, es verdad Sí, es verdad Bueno, señores Gracias a Dios no se van a divorciar Y en México Se ha desatado Tremenda controversia Sin duda Ver a Alejandro Fernández En una de sus presentaciones Es sinónimo De pasar una gran velada Así lo confirmó En su presentación De varias fechas En la famosa Feria del Caballo en México El público En su mayoría Eran mujeres Por lo que las flores Y los regalos No podían faltar Para Alejandro Y por supuesto La chica aventada Que quería Más que un beso Cantando sus grandes éxitos La gente coreaba Cada una de sus canciones Y sin duda Que Alejandro Demostró esta noche Que es una estrella alcanzable Como lo es su padre Don Vicente Así agradeció El que sus fanáticos De todo el mundo Lo acompañaran En esta presentación Es que de verdad Este Es un trabajo muy grande El que hace Nada más ser fan Sino Hace una labor impresionante Entonces estoy muy agradecido Con ellos Estoy muy contento Y ahorita Yo creo que en un rato Los vamos a recibir Para dar las gracias Alejandro Tal cual lo hizo Don Vicente Atendió después De su concierto A la prensa Y es que quería hablar Y aclarar Todo lo que según Dijo Lupillo Sobre su hombría Y escúchenlo Porque se van a quedar Sorprendidos Usted le da más importancia Con todo esto Mira Este Yo creo que Yo de Lupillo Yo de Lupillo He sabido dos, tres cosas Y siempre han sido Por escándalos Este No sé Yo Creo que juzgó algo De mi sexualidad Yo la tengo bien clara A lo mejor El que no la tiene Muy clara De ser él Y Este Si mal no recuerdo Yo creo que Él sí es muy hombre Porque Hace poco Que se estuvo Divorciando Creo que su esposa Lo demandó Porque la golpeaba Entonces Él sí es un hombre Él es un caballero Tal parece Que este fuerte comentario Sí molestó al potrillo A lo que creemos Que Lupillo Rivera Cuidará ahora mucho más Lo que habla En sus presentaciones No, no me interesa Ya, mira Me pongo vaselina Y que resbale todo Definitivamente Alejandro sigue demostrando Porque es el favorito De las mexicanas Las latinas Las europeas Y de cualquier parte del mundo Espérate, espérate Déjame, déjame, déjame Para atrás Me caí para atrás Me vallé Fuerte Fuerte, ¿no? Fuerte Tania Le pegó Bien a pecho Que ha tomado esto Potrillo Él le contestó Pero rabioso A no decir la palabra Rabioso de verdad Y muy serio Pero con mucha clase Muy serio Muy serio Fíjate que fue como Entre comillas Vamos a decirlo Que es diplomático Pero le dijo allí Algunas cosas Que yo estoy segura Que no le van a gustar A Lupillo Y yo creo Que esto Va a tener Su respuesta También de parte De Lupillo ¿Por qué? Porque bueno Esto es como Una pelea ya casada Que tiene Lupillo Y Alejandro Porque Lupillo le dijo Ahora Alejandro Le respondió De una manera Muy firme Porque Alejandro Se veía muy firme Y como decimos Rabioso ante lo que Le había dicho Lupillo No lo tomó a broma Definitivamente En ningún momento No lo tomó a broma Sí Claro Recuerda una cosa Las cosas vienen Como de acuerdo a la pregunta Como lo preguntan Los periodistas ahí Le preguntaron seriamente Fulano de tal Dudó de tu hombría Por lo que dijeron O sea Para él Esto es una cosa ya Un insulto A parte de Lupillo Rivera Yo te aseguro a ti Que como él lo hizo Como lo dijo No llegó así Pero por eso Felipe Hay que tener cuidado Con los compañeros Las frases que se dicen Que se pueden sacar De contexto Seguramente Seguramente Alejandro Le llegó de otra manera Porque dijo Supe que él dudó De mi hombría Y además Él ve que Lupillo Está siempre metido En controversia Y algo supe De sus esposas Y eso Le tiró duro Porque Pero definitivamente No fue O sea La respuesta de Alejandro Ahí no fue Como una respuesta A la pregunta Que le hizo algún periodista Definitivamente El de antemano Antes que se le preguntara Eso Él ya sabía Que era lo que había Dicho Lupillo El mismo Vicente Ya sabía Que era lo que había Comentado Lupillo De su hijo Alejandro Y yo estoy segura Además que Alejandro Atendió a la prensa También porque Quería enviarle Su mensaje A Lupillo Rivera Sí Sí Es precisamente Estás perdido Un momentito ¿Verdad Diana? Para la reportar Además fue muy fuerte Porque De verdad dijo Seguramente Él sí es un caballero Porque le pega A las mujeres No, no, no Porque se pelean Sus mujeres No, no, no Ahí dijo Clarito lo que yo oí El caso que él tocó fue Cuando hace años Recuerden ustedes Que se mencionó La ex esposa de Lupillo Dijo que él la golpeaba En primera fase realista Y todo Existió Y después quedó todo ya Tranquilo Pero eso pasó en revistas En todas partes Él estaba tocando Esa historia de él Claro Y también el detalle de decir Solo conozco por dos o tres escándalos Solo conozco por dos o tres Y siquiera por su música Y siquiera por su carrera Exacto Ay, Dios mío No, muy fuerte Obviamente no le gustó el comentario No, le pegó fuerte Tiró duro para atrás Sí Tírame y tiro Tírame y tiro Ahí Tania Estuvo fuerte Tania Sí Muy directo Muy directo Esto estuvo muy, muy, muy fuerte Y hay que esperar También la respuesta de Lupillo Porque hay respuesta de Lupillo Seguramente Me quedo aquí con el mariachi ¿No? Ay, Tania Con una entrevista Que le hice a Don Antero Su hija Esmeralda Empiece ahora así Que empiece la culminación del caso Sí Mucha suerte para Jenny Rivera Y bueno, que se haga justicia Pase lo que pase Pero definitivamente Yo no lo conozco a él Pero un hombre que agrega a la mujer Ya está en la lista negra para mí Sí Pero definitivamente se le negó Que se iban a aminorar los cargos Claro Aunque haya pasado mucho tiempo No quita el daño Que le haya hecho a la familia Así es Ni hablar Ahí tienen suerte para ellos A la audiencia acudió Jenny Acompañada por su hijo Michael Sus hijas Sus papás Así como por sus hermanos Pedro Rivera Jr. Y Lupillo Quien llegó casi corriendo A la corte Vamos a seguir adelante Hasta que se haga justicia Y si no se hace Por lo menos luchamos Hasta sentirnos conforme Hoy la juez decidió De que sí hay caso Efectivamente si hay caso No importa cuántos años hayan pasado Y también de que Los dos Las dos víctimas Van a poder Declarar Y van a hacer Sus Pues Sus declaraciones Van a ser muy importantes En la decisión Del jurado En este caso Mandaste un mensaje Muy importante Dijiste Que me cueste la vida Por el amor a mis hijos Por la dignidad a mi familia ¿Por qué no le explicas A tu público Qué significa eso para ti? El tema Mírame Que viene en el disco Mi vida loca Esa El disco en sí Habla de mi vida loca Este tema Mírame Es muy importante Porque en una ocasión Esa persona A mí me dijo Nunca vas a llegar A ser alguien Nunca Este Nadie nunca te va a hacer caso Por lo menos En lo que es cantando Y Esta misma persona Es con la que me encuentro Ahora aquí en corte Recientemente Corrió un rumor Que los papás de Jenny Se estaban separando Y así se expresó La diva de la banda Sobre el tema Fíjate que no escuché mucho Estaba precisamente viajando Cuando me informaron Pero pues Hay rumores de todo tipo Hay cosas Este Que suceden en la vida Y Y Y entonces Pues estoy con mi mamá y papá Como siempre lo hemos estado No va a ser la única vez Que Van a rumorar Ni que van a decir O sea Somos una 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 familia Pública Don Pedro Rivera y Doña Rosa También negaron el rumor De su supuesto divorcio Oh pues es puro El puro El puro barullo Está muy bien Pero ¿Dónde creen que haya salido? Sabrá Dios No, no podemos No Pero están felices Explíquenle a su público Que están junto La familia Oh claro Si no nos estuviéramos aquí Sí, estamos muy bien Estamos muy felices De como están pasando las cosas Y todo es muy favorable Y gracias a Dios Que hay justicia Por último Y para que no haya dudas Don Pedro Le brindó este beso A su esposa Y con estas imágenes Ahora regresamos A los estudios De Escándalo TV Bueno Jenny Rivera Sí le mostró A aquella persona Que sí podía llegar Aparte de todo Quiero decir Que le ha ido impresionante Con su disco Con este disco La vida loca Le ha ido impresionante A Jenny Rivera La venta ha sido Fuera de serie Bueno este caso sigue Todo Tuvieron la familia entera Apoyándolo Como siempre Claro Familia unida Que se apoya Los rumores Que tienen que surgir O sea Como en cualquier matrimonio del mundo Pero ellos aclararon muy bien El papá y la mamá De Jenny Rivera Que están muy bien Don Pedro y su señora Están muy bien Como toda la vida Lo que me da muchísimo gusto Es ver como Aunque sea corriendo y tarde Pero los Rivera Llegan a apoyar Ella no ha llegado Nunca a la corte solita No A menos el que tenga Aquí a firmar un papel O una bobería Así Siempre llega la familia Rivera juntos Y creo que eso Habla también Del apoyo que habrá En corte En las declaraciones Cuando cada quien Le toque hablar Claro Es muy bonito Ver la familia La familia siempre unida A pesar de que son artistas Que cada quien tiene Su trabajo Y sus compromisos Llegan todos siempre Exactamente Una persona tan ocupada Como Lupillo Y se ve también La educación Que le dieron su padre A la familia Toda la suerte De los dos Allí Y a todas las mujeres Hablamos casos Sin que era eso